Voy a hacer un inventario de las mujeres solteras contaré una por una hasta ver ay que me queda Voy a hacer un inventario de las mujeres casadas que se las están llevando y no me van a dejar nada La mujer que sea coqueta o que sea muy presumida yo la voy descontinuando Yo no quiero en mi catálogo a mujer que sea brincona eso sí, no tiene cuándo A las mujeres que tengo le doy un beso en la boca bien sean altas, delgaditas, no crean que a mí me choca Yo quiero de toda clase bien sean feas o flaquitas o si va y son chaparritas puede que al fin yo me case La mujer que sea coqueta o que sea muy presumida no la puedo reintegrar porque si salgo con ella en cualquier parte podría hacerme quedar muy mal La mujer que sea coqueta o que sea muy presumida no la puedo reintegrar porque si salgo con ella en cualquier parte podría hacerme quedar muy mal ¡Gracias! 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 Gracias.